Tillman, balón hacia el frente para Bogus, va a quedar mano a mano, viene Bogus con los pies, la zurda! ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Golazo! ¡De LAFC! Bogus la manda a guardar al 21 para empatar el partido, un buen centro filtrado. Igualados ya en Providence Park. Gran maniobra, proveniente desde el sector de la izquierda. Creo que intentan presionar pero no son consistentes y después la verdad el disparo es muy bueno. Pero me queda la sensación de que Crepó va a dos manos, Rodo. Si va a una mano tiene más alcance. No sé si llega igual, que al final intenta estirar la mano izquierda, si te puedes percatar ya en esta toma. Mira, va con dos manos, Rodo. Si él va con una mano, aumenta algunas pulgadas la posibilidad de ampliar su lance. Desafortunadamente, ya cuando lo intentes demasiado tarde, la pelota ya había pasado. Y aparte, en la barrida diera la impresión que hay un pequeño rozón. Y antes de la barrida, Martín, que mal posicionados estaban Mosquera y Miller, ¿no? Porque recibe solo entre los dos y ninguno lo tenía referenciado. ¿Sabes qué creo? Que en la jugada previa de donde sale el pase. De Tillman. Sí, de Tillman hay un 4, hasta un 4 contra 1. Pero a eso me refiero, no son consistentes en la presión. O sea, nada más hacen como una especie de sombra. Y eso en ocasiones al defensor le hace pensar que ya lo tienes controlado. Ya está asegurado. Para cuando meten el pase ya reaccionaste tarde. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.